Pero bueno, ya mucha cosa Después de mucho tiempo vamos a jugar Después de mucho tiempo vamos a volver a jugar el jueguito del vampiro Con inteligencia artificial Quiero jugar ahora el Love Bites Que dicen que aquí básicamente es romper relaciones vampirescas Así que no tengo idea Ok, dice que tenemos que convencer a los invitados de que rompan con sus amores Entregar carta de ruptura y darle consejos Observa el drama que causaste Literalmente vamos a ser fans de sus relaciones Vamos a ponernos ropita, un atuendo del Dr. Corazón O un vestidito Bueno, vamos a primero ir con este look Rosa linda, la fecha del baile como siempre Ahora vamos a hablar con Belle Bienvenida a la fiesta de San Valentín ¿En qué puedo ayudarte en esta encantadora noche? Primero vamos a intentar Hola Belle, ¿cómo estás? La verdad es que quería saber cómo andabas Y qué tal va todo con Beast Oh, me encuentro muy bien, gracias Veste y yo estamos disfrutando una hermosa noche juntos en la fiesta de San Valentín Él es un compañero encantador, siempre cuidando de mí ¿En serio? De hecho, me pareció muy extraño que justo lo vi Estaba hablando con otra chica Así como que no estaba hablando de la mejor manera que tú De ti Eso suena bastante peculiar Quizá hubo un malentendido La bestia puede ser un poco brusco en la superficie Pero tiene un corazón amable en el fondo Yo también pensé lo mismo Y la verdad preferí no meterme en la conversación Pero sí escuchaba que hablaba muy mal de ti Y me dio un mal sabor de boca Dios mío, me rompe el corazón escuchar eso ¿Estás seguro de que lo escuchaste? Sí, la verdad es que bestia es una persona Que no puede ser confundido con nadie Por eso me pareció tan peculiar Gracias caballero por compartir tus observaciones Es cierto, la bestia tiene una presencia única Que es difícil de confundir Agradezco tu honestidad y preocupación para mí Cualquier cosa sabes que aquí estamos para ti Te mando un abrazo Asegúrate de dar una buena relación creíble Ah, espérate Ok, me falló eso, pero... Ok, a ver Persephone Es que no le dije que era fan de su relación Conversiones extrañas con bestias Eso es realmente sospechoso ¿Qué escuchaste exactamente? Pues la verdad escuché que decía Que tú y Persephone ya están muy mal en su relación Que ya están a nada de terminar Yo también pensé lo mismo De hecho, yo soy fan de su relación Y pensé que tenía que decirte esto Porque no quería que hubiera malos entendidos contigo Sus palabras crean que le des a mi frío corazón de mortal A mi frío corazón mortal Aprecio tu apoyo y preocupación por nuestra unión Justo por esto mismo También te quería demostrar mi apoyo Porque pues yo escuché que estaba hablando con bestia Muy seriamente sobre terminar contigo Bestia, ese traidor se atrevió siquiera a pensar en un acto tan despreciable ¿Cómo pudiste escuchar esto? ¿Qué percibiste exactamente? Pues veía mucha comprensión entre ellos dos Y de hecho, mucho cariño Estaban muy cerca y la estaba abrazando ¡Oh mamá! ¿Qué nervios tienes? Sabes que demostrar afecto y cercanía a mi hermana De hecho, mira Viendo que hay tanta gente No quisiera que se haga algo mayor ¿Le puedo ayudar con esto? ¿Quieres yo le puedo dar tu carta de despedida? Una carta de despedida Dices tal vez la mejor manera de manejar este asunto con diplomacia Muy bien, mortal Entrega el mensaje en mi nombre y yo observa su reacción Claro que sí Tú dame la carta y yo la entrego con toda discreción A Persephone Debo informarte que nuestra relación ha terminado Pues he escuchado rumores De que bestia te abraza Y simplemente no puedo competir con ese nivel de cariño Adiós mi querida Adiós Jaime Hola Persephone Estoy completamente sorprendida y desconsolada Debo enfrentar a Jav desde inmediato Pero no sé qué decir ¿Qué consejo puedes ofrecerme querido mensajero de mortales? La verdad es que yo lo vi muy decidido Y muy, muy enojado No debería aconsejarte hablar con él en estos momentos Seguiré tu consejo y espero un momento más oportuno para hablar con él Gracias amable terapeuta ¿Cómo te atreves a acusarme de ser cariñosa con bestias? Soy la diosa de la primavera y la naturaleza Persephone Veo que estás así de enojada Quizá no sea el mejor momento para hablar Pero no puedo dejar de que esto continúe Necesitamos ponerle fin Si quieres que la bestia es más importante que yo Entonces ve y quédate con la bestia No te necesito Puedo gobernar el inframundo Y traer la primavera al reino mortal por mi cuenta No necesito este drama Si quieres estar con bestia adelante De todos modos Tengo un inframundo que dirigir Buena suerte Persephone Encontraré a alguien que realmente aprecie la diosa que soy Y tú puedes quedarte con tu sombrío inframundo todo solo ¿Crees que me importa? No necesito tu drama en mi vida Persephone Buena suerte He encontrado a alguien que pueda manejar tus emociones salvajes Ok Primera pareja Ok, creo que lo mejor sería cambiarnos de outfit Nos ponemos esto El espejo Ah, era Belle Ok, es cierto Ah, pues Bella y la bestia Hola, cariño Qué intrigante El espejo del deseo ¿Qué deseos guardas? Ah, qué secretos guardas Oye, Bella ¿Ya viste todo el drama entre Beast Y Persephone? Al parecer Hades terminó con ella Porque Beast Estaba muy cariñoso con ella Ah, chingado Justo vengo con un secreto Que acabo de ver a Beast Y Persephone Muy cariñosos Por eso mismo Hades terminó con ella Adiós, adiós Oh, lala Eso es realmente un secreto escandaloso Cuéntame más ¿Qué has visto? Pues al parecer Estaban hablándose muy cariñosamente Abrazándose Y dándose cariños Enfrente de todos Dios mío Esto es escandaloso ¿Crees que hay algo de verdad en este cuento? Pues mira Yo los vi muy molestos A Hades y a Persephone Y Hades tenía mucha razón en lo que decía Él ya no quería seguir ahí Vaya, vaya Qué problema ¿Y crees que esta disputa Entre Hades y Persephone Realmente fue causada Por los efectos de Bestia y Persephone? Yo creo que sí Yo creo que de hecho El hecho de que Bestia estuviera tan cariñoso Es que no te estaba respetando a ti La verdad es que en estos momentos Con tanta gente alrededor Lo mejor sería una carta de despedida Y si gustas Yo puedo dársela Para que no tengas que verlo a la cara Una carta de despedida Me duele el corazón Solo de considerarlo Quizás debería hablar primero con Bestia Antes de dar un paso tan drástico Honestamente creo que Dolería más verlo Abrazado de Persephone En estos momentos Sabiendo todo lo que acaba de pasar Yo no lo haría Gracias cariño Por tus sabias palabras Quizás tengas razón Sería mejor abordar este problema Discretamente con Beast Siempre es mejor Comunicarse abiertamente En asuntos del corazón Ciertamente es lo mejor Una carta ayudará Que todo sea más tranquilo Y discreto entre ustedes Pensando en tu salud Y en tu tranquilidad No sabía cuál es Gracias mi querida Por tu amable consejo De hecho Una carta puede traer algo de paz Y cierra esta situación Hola Lamento decirte Que no soy la bestia Pero puedo ayudarte De todas formas ¿Cómo te puedo ayudar hoy? ¿Qué es eso? La verdad es que Belle está muy triste Y considera que Es mejor despedirse de ti Con esta carta Iré a hablar con ella Y hacerle saber que entiendo ¿Qué quieres decir Con que quieres terminar? Pensé que seríamos Felices juntos Bestia lo siento Pero no puedo seguir Ignorando el hecho De que estaba siendo cariñoso Con Persephone Es demasiado para mí manejarlo Así que me estás dejando solo Porque me viste siendo amable Con alguien más Eso es ridículo Está bien Si eso es lo que realmente quieres Así sea Bestia no se trata solo de eso Es cuestión de principios Merezco algo mejor Que se trata como segunda opción No puedo quedarme en una relación Bien Si así es como te sientes Entonces adelante y vete No necesito a alguien Que no pueda manejar Un poco de competencia Pero encuentras a alguien Que pueda manejar tus locuras Necesito ser libre Libre para buscar Mi propia felicidad Horrible Karen Ah el príncipe Esa maletina ha llegado ¿Cómo puedo asistir Tu humilde florista? Príncipe Lamento decirte esto Pero acabo de oír a Karen Hablar con Jessie Sobre como quería Que le enseñara un poco más De sus habilidades Vaqueras Absurdo Karen sabe que soy Lo mejor en todo Especialmente montando a caballo Exijo que pruebas De esta tontería Pues mira Los vi hablando Detrás de las Puestos de Olvídate Espero que Se acabe el tiempo Porque no Me trabé Acábate Acábate Pues mira Los acabo de escuchar Hablando Muy secretamente Y muy cerca Detrás de los arbustos ¿Cómo te atreves ¿Cómo te atreves a difundir Esos rumores Tan viles Sobre Karen? Dudo mucho De tu historia Florista Ten cuidado Con las palabras De mi alrededor Mira Si tú no lo quieres Creer Está bien Pero cuando Después los veas Juntos Solo piensan Que yo solo Quería ayudar Un poco Es evidente Que tienes Imaginación Desbordante Florista Pero no temas Investigar Este asunto Más a fondo Puede que hayas tenido Unas intenciones Pero solo lo creeré Cuando lo vea Este outfit No nos está ayudando En esta fiesta De amor y paz Es que creo que Acabo de ver Demasiado amor Y demasiada paz Entre la abuela Maudie Y Jessie Queriendo hablar Sobre un poco De acción Y eso Espera un momento Jovencito Abuela Maudie Ya tenemos mucha acción Y amor Por nuestra cuenta Gracias No vayas provocando Problemas Donde no los hay A mi también Me llamó mucho La atención La abuela hablaba Sobre como quería Aprender Sobre cosas Nuevas Y acción Con el vaquero Jessie Bueno supongo Que si es posible Si disfruto De una buena historia Pero tendré que estar Atento al vaquero Jessie No permitiré Que intenten Manipular a mi chica Con sus cuentos Fantásticos La verdad es que Así como dijo Que llevaban muchas décadas Eso mismo dijo La abuela Que sentía Que ya estaba Muy monótono Y que quería hablar Seriamente con usted Y a la abuela Quiere animar las cosas Supongo que será mejor Que comience A refrescar Mis habilidades De cowboy Y contar historias Creo que va más Por el lado Sobre hablar Seriamente con usted Y comenzar Una nueva relación Ella Una conversación seria Dices Bueno Creo que es hora De una charla Sincera con la abuela Y que tiene en mente Aprende la perspectiva Adelante Entrega esta carta Aprende la ayuda A joven Con suerte Ayudará a mejorar Las cosas con la abuela Más que encantado De ayudar De verdad Que espero Que pues Hablen Bueno Resulta que crees Que nuestra relación Se está volviendo monótona Así que me largo de aquí No te preocupes Dejaré la luz Del porche Encendida Para ti O para quien sea Que venga a llamar Tomate Ay ¿Puedes creer esta tontería? Necesito enfrentarme a Charles En este mismo instante ¿Qué debo decirle a ese pillo? Dígale todo lo que siente ¿Cómo pudo tener la desgracia De venir a dar esta carta Y simplemente votarla? Eso es lo peor del mundo ¿Te das por el consejo, querido? Le diré a Charles Exactamente como me siento Ahora que conozca Las consecuencias de sus acciones La abuela estaba ferreando ¿Cómo te atreves a dejarme Después de tantos años Tengiéndote suéter Sigo reneando galletas Los constantes quejas Sobre el mantenimiento De mi césped Fueron la gota Que derramó el vaso No puedo más Ay, esto ya se la estaba guardando Ay, va a tirar las empanadas Que me las de a mí Tu obsesión por coleccionar Figuras de gatos Es demasiado para mí No lo soporto Vaya Nunca Si no puedes apreciar Mi amor por los gatos Y tejer Entonces tal vez No mereces tenerme En mi vida Charles A. Boomer Está bien para mí Abuela Maud Quizás finalmente Tendré algo de paz Y tranquilidad Sin tus constantes Recordatorios Sobre mis niveles De colesterol Hola, hola Hola, mira quién está Aquí para satisfacer Hola Karen ¿Ya escuchaste lo que anda Diciendo el príncipe encantador De que él es la mejor Persona del mundo Y que de hecho Es superior a todos Hasta de ti? ¿Cómo te atreves A intentar Menospreciarme a mí Y a mi príncipe encantador De esa manera? Karen No estás entendiendo El príncipe encantador Fue el que dijo Que él es mejor que tú Eso es ridículo Nunca diría algo así Necesito hablar Con tu supervisor Ahora mismo Pues si quieres Puedes hablarlo Con el príncipe encantador Que es el que anda En medio de la plaza Gritando Y fanfarroneando Sobre todo lo que Él puede hacer Y tú no ¿Cómo se atreve? Voy a ir allí mismo Y acabar con esa tontería Ese comportamiento Del llamado príncipe azul Es inaceptable Pues mira Ahorita te digo Que está como Muy alterado Si gustas hacer esto Más discreto Podrías hacerle una carta Tal vez una carta Sería un enfoque Más civilizado Gracias por la sugerencia Si gustas Yo voy justo A la pista de baile Puedo entregarle la carta En lo que pasó Por donde está él Entrega la carta Por mí En la pista de baile Aprecio tu ayuda Al príncipe encantador Ya no puedes estar Con alguien Que quiere ser el superior Ser superior En medio de una plaza De festival Buena suerte Encontrando a alguien Que pueda soportar Tu actitud pomposa Saludos Karen ¿Dónde está el príncipe? ¿Dónde está? Dios mío Karen terminó conmigo A través de una carta Necesito encontrarla Ahora mismo Y demandar una explicación ¿Qué debo decirle Cuando la confronte? Pues mira Con su actitud Ella estaba hablando Sobre como Tú no eres el mejor Del mundo En todo lo que haces Y que ella podría Hacer lo mejor Te voy a mostrar Quién es el mejor Enfrentaré a Karen Y haré que se dé cuenta Del error que ha cometido Karen No puedo creer Que estás rompiendo Conmigo Solo porque creo Que merezco algo mejor Que tú ¿Cómo te atreves? Esa se la traía guardada Estás en medio de la palaza Menospreciándome Frente a todos Merezco respeto No tu actitud arrogante Debo decirte Karen Que soy un príncipe Un príncipe Deberías estar agradecida De siquiera Te esté mirando Con tu Mediocridad Por favor Un príncipe Más bien Un imbécil Obsesionado Consigo mismo Es mejor Sin tu complejo De superioridad Tóxica Haciéndome sentir mal Está bien entonces Karen No te necesito Encontraré a alguien Que aprecie mi grandeza Y no cuestione Mi sangre real Buena noticia Espero encuentres Alguien que pueda Soportar tu insufrible Personalidad Estoy harto De tu delirio De grandeza Ven Esto ya lo traen Guardado Y yo solo estoy ayudando Todos tan tristes Y llorando ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Eso es lo que te ha hecho? ¿Qué escuchaste exactamente? Pues la verdad Sé que decía Que tú y Persephone Ya están muy mal En su relación Que ya están a nada De terminar ¡Vámona! ¿Qué tontería Estás balbuceando Mortal? Somos la de Pito Me da amor eterno Y la unidad ¿Quién ha propagado Se me inscribió